Los 200 años de la independencia absoluta recién celebrados el pasado 1 de julio, mediante decreto ejecutivo del gobierno socialista democrático de la presidenta Xiomara Castro, plantea nuevamente en el imaginario colectivo de la población hondureña, la importancia de la memoria histórica en la construcción social de la identidad nacional centroamericana, puesto que fuimos parte de una gran nación en el corazón de América. Este histórico hecho hace prevalecer el pensamiento unionista que existió cuando fuimos la República Federal de Centroamérica durante 18 prósperos años en el siglo XIX y cuya conducción fue direccionada por el legado de Francisco Morazán, quien había proyectado hacer una potencia a la región centroamericana mediante su siempre unificación como un solo país para combatir en conjunto las intenciones imperiales neocoloniales del momento. El pensamiento unionista centroamericano sigue presente en la firmeza ideológica de las ahora naciones independientes de lo que fue la Federación, como es el caso del gobierno refundacional del país, cuya estructura intelectual está asentada en la hermandad y unión de lucha de los pueblos del Ixmo, que une el norte y el sur del continente americano y cuya posición geográfica es altamente importante en la geopolítica económica del mundo actual. Es por tal motivo que la mandataria Castro ha dispuesto a desarrollar mayores acercamientos con las hermanas naciones de Centroamérica para rescatar el legado morazánico a través del contexto económico actual, para ser más fuertes como países y luchar en conjunto contra las amenazas neoimperialistas del presente y que instrumentalizan su poder económico y cultural para dominar por sobre la cosmovisión nacional de las poblaciones centroamericanas. La independencia absoluta fue un acontecimiento histórico dado el 1 de julio de 1823, mediante el cual se realizó la separación definitiva de las provincias centroamericanas del dominio español, mexicano, colonial y de cualquier otra potencia en la ciudad de Guatemala, entonces capital de Centroamérica, puesto que también marcó el inicio de la República Federal y cuyo contexto aún se mantiene en vigencia en el pensamiento colectivo de la región. Si bien hubo una historia de independencia, en el presente aún se lucha por una emancipación total de los poderes económicos neoliberales que aún conspiran contra las grandes poblaciones centroamericanas para mantener la miseria de sus pueblos, puesto que la injusta fórmula financiera mediante impagables deudas externas y los eternos compromisos monetarios con organismos de crédito internacional son parte de la nueva dinámica de sometimiento y el nuevo reto de lucha por una autonomía total. Ante este panorama actual, los pensamientos de Simón Bolívar y Francisco Morazán cobran vigencia en relación con la lucha de clases internacional que se libera en el nuevo mapa geopolítico del siglo XXI en la patria grande latinoamericana, en donde el pensamiento progresista vislumbra una batalla junto con las naciones del sur con el objetivo de hacerle frente a las recetas económicas actuales de un sistema capitalista en decadencia. Ante el fracaso de este injusto sistema, en donde hace más multimillonarios a los ricos y más miserables a los pobres, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha iniciado a trazar el camino de la independencia absoluta del presente mediante la apertura económica y diplomática con nuevos organismos de crédito, más justos y humanos, así como también la relación política y diplomática con naciones hermanas, amantes de la democracia y la fraternidad entre los pueblos que hoy observan un paisaje esperanzador y progresista, acercándonos a un futuro prometedor. Para Noticias Canal 8, Ronnie Huete. ¡Gracias!